El proyecto País Ruta Costa Rica presentado por el expresidente José María Figueres consiste en una consulta popular, es decir, a través de una página web el exmandatario pretende que sean los mismos chicos quien den las propuestas de mejora al país. No es que venimos aquí con un documento en donde ya está escrito lo que se debe o lo que se puede hacer. Esto es más bien una invitación para que entre todas y todos construyamos nuevas páginas en la historia patria. Para plantear esta ruta el exmandatario conformó una junta directiva establecida por diversos profesionales como una educadora, un publicista y un empresario. Para estipularlo indicó que se basó en el Estado de la Nación y pretende que se promueva una reforma bajo cinco ejes, entre ellos una nueva economía, una nueva comunidad, una nueva educación y una nueva democracia. Este país por muchos años ha estado poniendo en el centro de sus preocupaciones la maximización del ingreso, la maximización del consumo. Entendemos como éxito que el PIB está creciendo. Entonces si el PIB creció 5% es porque estamos muy bien. Pero hay muchas otras dimensiones que son sustantivas para la calidad de vida de las personas y por eso creemos que es vital repensar hacia dónde estamos llevando a Costa Rica. Tras la presentación de esta ruta país, el exmandatario recibió fuertes críticas por parte de la prensa por su tipo de propuesta y además se le cuestionó sobre sus aspiraciones presidenciales. El país tiene ya suficiente con el clima político electoral. Eso no nos soluciona ningún problema. Lo que tenemos por delante es un gobierno al que le quedan casi dos años. Y yo me rehúso a pensar de que las y los costavicenses prefieran un poco que decir olvidémonos de estos dos años y pensemos en el futuro. Pese a las críticas, Figueres indicó que prefería ser utópico antes de continuar solo en las críticas.